Campana Que los ángeles tocan, que no hay más que traer Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? Cree que son manteca y vino Belén, campana, sé Belén, que los ángeles tocan, que no hay más que traer Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana, verás al niñito Dios Belén, campana, sé Belén, que los ángeles tocan, que no hay más que traer Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? Cree que son manteca y vino Belén, campana, sé Belén, que los ángeles tocan, que no hay más que traer Que no hay más que traer Que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles tocan, que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles tocan, que no hay más que traer Que los ángeles tocan, que nuevas le traen. Que nuevas le traen, que van a hacer el hielo, que los ángeles tocan, que nuevas le traen. Ya sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pero siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I'm the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! 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 La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los ángelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Because I'm the fall of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I'm the fall of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! Sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuña Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? De queso, manteca y vino Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al niñito Dios Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? De queso, manteca y vino Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Belén, campana, sé Belén, que los ángeles no, que no hay más que traer Felicidad me trae la nieve porque al caer Con manto blanco viste de novia mi Navidad Abrigadita en mi trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo es caricia en mi Navidad mensajera de amor y paz que dicha me da Espero con afán siempre por ti Es tu nieve mi anhelo porque al caer recuerdo que es Tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar Y corre y corre vuela que el tiempo se acabará Y compañero en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos Felicidad me trae la nieve porque al caer Con manto blanco viste de novia mi Navidad Abrigadita en mi trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo es caricia en mi Navidad mensajera de amor y paz que dicha me da Espero con afán siempre por ti Es tu nieve mi anhelo porque al caer recuerdo que es Tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar Y corre y corre vuela que el tiempo se acabará Y compañero en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos La tierra entera será pequeña para los dos La tierra entera será pequeña para los dos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta Navidad vamos a alejar Cuentas y ventanas de mal en paz Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo un oasis de paz Todos a la vez sin mirar atrás Pasando del pasado vuelve a empezar Nada que perder esta Navidad Apostando fuerte solo podemos ganar Esta Navidad vamos a alejar Cuentas y ventanas de mal en paz Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo un oasis de paz Esta Navidad vamos a alejar Cuentas y ventanas de mal en paz Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo un oasis de paz Todos a la vez sin mirar atrás Pasando del pasado vuelve a empezar Ya no hay que perder esta Navidad Vamos buscando fuerte solo podemos ganar Y esto viene de parte de los mundialistas que te lo van a cantar para esta Navidad Y esto viene de parte de los mundialistas que te lo van a cantar para esta Navidad Mamacita, ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo no quiero ver Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya no quiero a la Navidad Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debo estar dormido Pero así no lo puedo ver Mejor abrere la ventana Para que él pueda estar Muy pronto llegará Yo escucho, llegue a Cabeleana Yo sé que debo estar dormido vivo y a esta money Que debo estar dormido Ya está dormido Yo conmigo soy de fiesta Ya me quiero a Getala Olegero le chanca Ya, golegero le chanca Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? Porque ya va a llegar la Navidad Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debo estar dormido, pero así no lo puedo ver Mejor ábrele la ventana, para que él pueda entrar Mamacita, yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar la Navidad Yo sé que debo estar dormido, pero así no lo puedo ver Mejor ábrele la ventana Para que él pueda entrar Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Porque ya va a llegar la Navidad Oye mamita, yo te digo que llegó la Navidad Yo quiero mis regalos, ya no puedo esperar más Escucho que acá a pelear, el dinero va a llegar Pero mira cómo ves Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo Noche de paz, noche de amor Todo duerme en el reno Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en el reno Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todo duerme en el reno Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de Belén Y la estrella de paz Y la estrella de paz Y la estrella de Belén De paz Esta historia hay, hay seis protagonistas Quique, Tabique, un árbol de Navidad Un sueño imposible, una ventana azul Y una buena idea del niño Jesús Quique era el único hijo que sentía soledad Y por eso le pedía al niño Dios en Navidad Un amigo para el solo, alguien con quien compartir Su nave de corcholata, su listera y su violín Y Tabique era un perro, vagabundo de ciudad Que aquella noche buena, por pura casualidad Buscando un hueso y un abrigo Y aquella ventana azul se metió Y bajo el árbol calientito se durmió Y a la mañana se produjo el milagro Quique encontró su buen amigo bajo el árbol Y ya sabía que no lloró por un abrigo Y que le hizo un lugarcito en su corazón Que buena idea, niñito santo Y que Tabique se están jugando Que buena idea para este cuento Ese cuento que por ti tiene un final feliz Y Tabique era un perro, vagabundo de ciudad Que aquella noche buena, por pura casualidad Buscando un hueso y un abrigo Y a aquella ventana azul se metió Y bajo el árbol calientito se durmió Y a la mañana se produjo el milagro Quique encontró su buen amigo bajo el árbol Y ya sabía que no lloró por un abrigo Quique le hizo un lugarcito en su corazón Que buena idea, niñito santo Y que Tabique se están jugando Y que Tabique se están jugando Que buena idea, niñito santo Y que Tabique se están jugando Que buena idea, niñito santo Y que Tabique se están jugando Que buena idea, para este cuento Ese cuento que por ti tiene un final feliz No puedo imaginar Cómo te vine a encontrar Diciembre resultó ilógico y sentimental Al verte adiviné Si algo grande iba a pasar No lo puedo creer Llegas con la Navidad Se encienden luces por las avenidas La paz se asoma desde tu sonrisa Un beso tuyo es Tu millancico en tu interior No hay Navidad mejor Con tanto amor entre tú y yo Todo está México Todo está en calidón Contigo siempre hay campanas en mi corazón Aún entiendo bien Cómo es que llegaste aquí Parece que esta vez Hay regalo para mí Al verte adiviné Que algo grande iba a pasar No lo puedo creer No lo puedo creer Llegas con la Navidad Se encienden luces por las avenidas La paz se asoma desde tu sonrisa Un beso tuyo es Tu millancico en mi interior No hay Navidad mejor No hay Navidad mejor No hay tanto amor entre tú y yo Todo está en calidón Todo está en calidón Contigo siempre hay campanas en mi corazón Hay esperanza en todos lados Es tiempo de sentir amor Es tiempo de sentir amor La Navidad es un milagro Un beso tuyo es Un millancico en mi interior No hay Navidad mejor No hay Navidad mejor Con tanto amor entre tú y yo No hay Navidad mejor Todo está en calidón Contigo siempre hay campanas en mi corazón Un beso tuyo es Un millancico en mi interior No hay Navidad mejor Con tanto amor entre tú y yo Todo está en calidón Todo está en calidón Contigo siempre hay campanas en mi corazón Contigo siempre hay campanas en mi corazón Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma ¿Por qué no dejas De pensar? Porque esta noche No puedes Dejar De recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso Por eso Hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas No vayas solo Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Oh 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 Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Por eso Por eso Hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Hay muchas Muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Ven a mi casa La Virgen La Virgen Se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Una romana Y el peinende plateرفanos Entre cortinas El peinende Trina Sendo Tres 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 La Virgen Se está peinando Entre cortina y cortina los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando y tendiendo en el romero los ángelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacer Me dices corazón que este año no ha sido quizás de los mejores en cuestión de amores Sé por tirarme al río sin saber si hay agua, que he dado más penas que satisfacciones Y nos decoloren al vernos con Lupita, y nos dejó Lupita al vernos con Mercedes Aquel día de Reyes dándonos de besos, de lo que puedo hacer me gustan las mujeres No te aflitas corazón, que otro año viene ya Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas Hay más cielo que palomas, corazón abre tus alas Vuela, vuela, vuela y bajame una estrella, para que al año nuevo no le parte brillo Para que este año nuevo nos dé buena suerte, y nos traiga dinero, salud y cariño No te aflitas corazón, que otro año viene ya Atento corazón que hay una morenita, mirándome insistente con ojos de fuego Me para un lugarcito porque algo me dice, que pensaremos año con un amor nuevo Ya no llores corazón, que otro año viene ya Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas Hay más cielo que palomas, corazón abre tus alas Vuela, vuela, vuela y bajame una estrella, para que al año nuevo no le parte brillo Para que este año nuevo nos dé buena suerte, y nos traiga dinero, salud y cariño No te aflitas corazón, que otro año viene ya Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas Hay más cielo que palomas, corazón abre tus alas Vuela, vuela, vuela y bajame una estrella, para que al año nuevo no le parte brillo Para que este año nuevo nos dé buena suerte, y nos traiga dinero, salud y cariño Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas Hay más cielo que palomas, corazón abre tus alas Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas Hay más cielo que palomas, corazón abre tus alas Y año nuevo, vida nueva 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 Gracias. 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 Gracias.